Les contamos que en el Congreso de la República ya el Congreso ha respondido al Tribunal Constitucional sobre la demanda de inconstitucionalidad del Ejecutivo contra la Ley de Retiro de Aportes a la ONP y pide que sea declarada infundada. Se ha ingresado ya este documento a las 9 y 11 de la mañana del día de hoy y es el petitorio señala solicitamos que se declare infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la ley número 31083, ley que establece un régimen especial facultativo de devolución de los aportes para los aportantes activos e inactivos bajo el decreto de ley 19.0. Administrados por la Oficina de Normalización Previsional ONP. El documento también señala y dice que resulta necesario que el máximo órgano de control de la Constitución se refiera a los alcances de la prohibición establecida en el artículo 79 de la Constitución en el sentido de que los congresistas de la República no tienen iniciativa legislativa para crear ni aumentar gastos públicos salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Este documento ya ha sido ingresado al Tribunal Constitucional. El Congreso pide que se declare infundada la demanda de inconstitucionalidad de la ONP.